Hola, buenas tardes. En esta clase vamos a aprender a tocar la segunda pieza del método Suzuki, que es la canción folclórica francesa. Como pueden ver, está en un compás de tres cuartos y tiene una armadura con Fa y Do sostenido, por consiguiente está en Re mayor. Vamos a tocar la escala de Re mayor. Ahora, ya recordando cuál es la digitación, vamos a tocar la pieza. Antes debemos ver que tenemos algo que se llama matices, que tenemos un MF, que es un mezzo forte, un P, que es un piano, otra vez un MF de mezzo forte y una F de forte. Vamos a checar la digitación. Re, 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 Do, 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 Si, Do, Re, La, Sol, 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 Fa, 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 Mi, 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 Re, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, 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 La, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Sostenido, Re. Hay que tener mucho cuidado en ese penúltimo Do sostenido, porque es con tercer dedo en cuerda de Sol. Ahora sí, nos tocamos. Y así es como quedaría nuestra pieza.